Y Alison Lowe, un fuerte aplauso, vámonos No es fácil continuar si estás herida Son las trampas que siempre tiene la vida Al diablo con los guapos y sus mentiras Que tuviste compasión en mi dolor ¡Oy, no! ¡Y échale capas! ¡El cielo! ¡Oy, no más! ¡Y se vale bailar otra vez! ¡Venga, los premios de mi novela! ¡Uh! ¡Esta el amor! ¡No la supiste querer! ¡Me hizo falta entender! ¡Mas cuando se ama se tiene que dar la vida! ¡Y no basta con eso no pretender! No me supiste querer Y me tuviste a tus pies El amor cuando estaba se de mentira No solo engaña, te lastime y te hace ver Que no me supiste querer ¡Ey, con un grito fuerte! 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 ¡Ey, con un grito fuerte!